Muy buenas a todos, soy Zippo y hoy estamos aquí en el capítulo número 3 de Mario Bowser and Fury Bowser Fury, perdón, no sé por qué he dicho, and Y vamos a empezar por aquí, no por nada, sino porque... Creo, sinceramente... Creo... Que ya mismo va a salir Bowser Y me va a pillar con lo del gato ahí a medio hacer, me voy a enfadar Y no es claro, creo yo Vale... ¡Corre Mario! Vale, no lo hemos caído Lo cual está bien, no caerse Y yo creo que aquí le damos las dos, efectivamente Vale, nos llevamos ahí... Es la primera que encontramos a todo esto, ¿eh? Todo se ha dicho Todo se ha dicho Vale... ¿Veis? Ahí está el amigo Bowser 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 Pesadinho No... No... Venga, que si, Bowser, en otro momento. Nooo. Venga, dame algo Yo creo que aquí me vas a dar Así que es verdad que puedo utilizar Venga ahí, Bowser Cómete ese daño Ahora le hacemos daño Ahora le metemos, pero bien A Bowser Siño por pesadino Buena, Bowser Buena, Bowser Sámpatelo Ese rico daño ¿Veis? Ha revelado otra zonita ahí de esto Nos falta Boom Vale, tenemos Nos faltan los dos primeros Digamos Un minigato ¿Dónde está el gato? Ah, te van aquí Que te coja Ahí Vale, hay que estar pendientes Que ya mismo sale La nueva isla Ahí está, va Por favor, gato Esta vez no la líes Mira, ahí hay un nuevo beso De coger eso Bowser Dime que vas a tardar en salir Por favor No seas pesado Que me he enfado Bowser Es que en verdad Es muy pesado Que salga tan pronto Es como por favor Espérese un momentito Amiguinho Espérese Espérese un momentito Amiguinho Tal que así Muy bien Así que es verdad Que la podría haber liado No podría haber caído Ahí toqué un poquito De agua La última vez Toqué agua Ahí Porque sí Según el juego Toqué agua Ah, no la vamos a liar Uy Pensaba que la había Ahí liado Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Y que sí Amiguinho Vamos Vale, vale, vale Lo hemos conseguido Por fin No era complicado Pero la verdad es que Me lo he liado mucho De solo Pero bueno Estaba escuchando también A ver qué tal se escuchaba Mi voz Tengo que ver Que la liado ahora Y se escucha Con el orto Vale Vale, ese ya lo hicimos El que hay que hacer ahora Es este Este de aquí Digo yo que será Entrando por aquí Pero Vale, ahí está El circuito Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vamos Viniendo de mí No me extrañaría Que se me hubiera Pasado El coger la estrella Pero por suerte No ha sido así Así que Bien Pues otra estrellita más Ya tenemos 43 Necesitamos 50 O 20 Bueno Pues eso Luego Por aquí tenemos que buscar Tres monedas más Mira, si se nos va a salir Wouter Ya sabemos ¿Dónde está? Vale, ya estamos aquí Por aquí tienen que estar Las otras dos, ¿no? Ya sí, la lío ¿Qué dices? Espero que no estuviera ahí En lo alto Espero que no estuviese Vale Esto si lo pulso Pasarán cosas mágicas Hay que llegar ahí arriba Vamos Di que sí Vamos Y ahí arriba está La marquita Así que guay Vamos 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 Falta la segunda Así que Podemos llegar a pensar Venga, Bowser Y conseguimos esta estrella Ha sido todo muy confuso Lo siento Otro daño Otro daño que se come El amigo Bowser Y conseguimos La tercera estrella Nos falta La cuarta Que es Encontrando La última moneda Así Esas Que nos faltaba Si no me equivoco La segunda Así que Vayamos a por la segunda Vamos a agarrar Esto mismo Este Power Up Por agarrar Algunos Nos falta Efectivamente La segunda Vale Vale, ahí lo hemos hecho Un poco Un poquito mal No mucho tampoco Un poquito nada más A ver ¿Qué va a pintar? Una flor Bueno Pues una flor Una florecita Que es muy bonita Imagino que como no está Bueno Podemos coger el atajo Pero no sé si al entrar Ya cambiará esto O qué No, no ha cambiado Supongo que Tienen que pasar Ciertas cosas A lo mejor Nos tenemos que alejar Un poco más A ver si nos alejamos Un poquito Si carga Ya es una panora A ver si nos alejamos Ahí hay un nuevo mapita Ocho Tengo que igual A mí no sé de pinta Seguir igual No sé cuánto tiempo tardan en cambiar la estructura del mapa. ¡Hagarlo! 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 Vale. De aquí podemos subir ahí. Pero ¿veis? Tiene pinta de que nada vamos a poder subir, ¿no? Vale. Por ahí no hay nada. Bueno saberlo. O sea, que con esto puedo ir tumbándole. No sabía yo eso. Todos los días se descubre algo nuevo. Algo aquí que me haya dejado... ¡Esta ya la agarré! Pero claro, esta ya era... Vale. Entonces tiene que estar antes de esto. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde chucha está? Míralo. ¡Vamos! Cuarta estrellita conseguida. Vamos. Cuatro de cinco. Un poco... ¡Muy bien! Ahora no sé qué hay que esperar para que cambie el mapa. Pero mientras tanto podríamos intentar hacer otro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Podemos ir a aquel de allí a hacer uno o dos... Unas o dos estrellitas? ¿O no? Porque le ha salido el bolso. Es que ahí tiene pinta... Uh, no. Aquí no podemos ir. No, dicen tan delenco. Si... O si... Dando la vuelta por aquí. Tiene pinta, ¿no? Mira, ahí hay otro mapa. Mira, mira, mira... Esto me gusta, Papá. Porque aquí tenemos esto. ¿Un simple hecho? No hemos dejado alguna 드עם con la licencia Dale Ahí te comes el daño Bowser Que chucha te cree Bowser Se comió más daño Estamos dejando Por los suelos Al Bowser Otra vez Amiguito mío No se ha pesado No se ha pesado No se ha pesado No Mario ¿Cómo te caes ahí? Mario Chucha tu Mario El Mario se cayó Encendamos F por Mario Igualmente le inicia el nivel 1 No me lo creo Otra vez Bowser Estás siendo re pesado Alto pesado Bowser Bueno No me cuesta No me voy a dejar No me cuesta Es que yo Me quedé Una Un ¿Pero cómo llego hasta ahí? La pregunta que yo me hago ¡Vamos! Otro dañito que se come el Bowser de gratis Y la giga campana está repicada Vale, me he comido ese daño realmente súper gratuitamente Todo se ha dicho La giga campana Ahí está la giga campana Venga, giga campana ¿Pero cómo que está repicando? Si no tengo No tengo Estrellas ¿Por qué me engaña el juego de esta manera? El juego Me engañó el juego Y yo, ¿en serio vas a ser tan pesado, Bowser? ¿Qué pasa? ¿No tienes amigos? ¿No te quieren en tu casa o qué pasa? A ver, cuéntame Amigo Bowser ¿Cuál es tu problema, Bowser? ¿No te quieren en casa? No sé No sé ¿Qué problema tienes, amigo? ¿Tienes algún tipo de problema? Yo creo que el Bowser tiene algún problema, eh El Bowser tiene un problemilla grave Mira, aquí ya ha empezado algo Ah, vale Porque A ver que me niega Esa era la Vale Joderla, onda vital Vale, ya, ¿no? Vale 5 estrellitas Desbloqueamos faro O sea, bueno Completamos el faro 100% Y le hacemos daño al Bowser Que eso siempre mola, ¿no? No Mola como el daño al Bowser Porque está en modo Violencia El Bowser está en modo sexo Pero amigo Bowser No tengo la campana No puedo No sea usted pesado Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Que que nadie te quiera Tiene que ser Un exoclasto Yo hasta ahí llevo a mí Pero yo que Chucha quiere que le haga Curca Mal Especial Track una Lorena Not Na No No Na No 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 Si O No ¡Suscríbete! 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 Si tú quieres acción, yo te doy acción Amigo Bowser, no te preocupes ¡No te preocupes! ¡Hijo weón! Aquí va Super Mario ¡Suscríbete! ¡Toma, Bowser! ¡Te pisa al estómago, tonto! ¡Ah! ¡No te preocupes! 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 ¡Pum! ¡Venga Bowser! ¡Para casa! ¡Que es tarde, hombre! No hemos cargado a tu padre, me parece, Bowser. ¡Vamos! Madre mía. Madre mía. Toma golpe. En la cama. En la cabeza. Un poco. Se te va aquí borrando. Facilito. A lo mejor no. No era mi intención. Yo creo que ahí ya estoy. No me lo creo. Esto estaría en la acción. Este mismo. Esta. Vale. ¿Y cómo se supone que tengo que hacer esto? Vale. No. No lo ha Brief. Vean vamos a ver… No darnas. Pues no la verdad amortizada… Venga la chava morena… Perojar vamos a ver… Música… Pero es muy larga. No sé, llamadme tonto, pero es muy largo. ¡Llama tonto! ¡Pum! ¡Estrellaje y golpe final! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Vaya zambulmazo! ¡Épale! ¡Vaya zambulmazo! ¡Vaya zambulmazo! ¡No entiendes! ¡Fuegos artificiales! Ahora sí, Bowser. No hemos reventado a tu padre. Quiero decir, Ha sido el culpable de la muerte de tu padre. Mira, lo se ha transformado en una estrella. Madre mía. El reventón al Bowser. ¿Y ahora vuelve? Ya no eres tan grande, ¿eh, Bowser? ¿No? ¡No! ¿Dónde vas? ¿Qué piensas llevar? Oye, la postura de Mario me representa. Perdón, mi padre es un gilipollas. Ah, vale, ya vuelven a estar ahí mal. Vale. Bien está lo que bien acaba. Oh. Me gusta. Se todavía sigue gigantes, ¿eh? Vale, pues... Pasado, ¿no? Sí. Juego pasado. Vale. Obviamente lo completaremos al 100%, pero bueno... Ya nos lo hemos pasado. Y ya nos vemos. Vamos a ver. Ya nos vemos. Y ya nos vemos. Me gusta Me ha gustado mucho El juego, la verdad Nos lo hemos pasado en unas 3 horas Lo que es pasarse la historia Intentando Completar ciertos mundos al 100% Pero si, en completar Los 50 soles 3 horas Y derrotar a Bowser Estoy ahí como medio Transparentado Shuntaro Furukawa Hombre, amigo Furukawa ¿Qué tal? Gracias por jugar Tenemos 50 soles de 100 Let's go Nos falta la mitad Nada mal, ¿no? Nada mal Y sé que hoy va a ser Un pelín más corto Pero Ya que el juego nos ha dejado aquí Vamos a terminar el capítulo por aquí Y así puedo hacer La miniatura de final Así que gente Ya sabéis Dale a me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Y activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Síguenos en nuestras redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram de este canal Y del otro Y Gematebar El Instagram de Gemita Mi compañera del canal De reacciones Y nada Comenta si te ha gustado la serie Si quieres más Obviamente Vamos a seguir Completando al 100% Pero Hasta aquí ha llegado la historia Ya nos pasaremos Lo que queda de juego Porque realmente Nos hemos pasado la historia Pero no hemos pasado Todos los mundos De hecho Hay un par de mundos Que ni hemos tocado Vamos a darle a continuar ¿Qué pasa? Bueno, no Vamos a dejar Esto A ver qué pasa Para el siguiente capítulo El capítulo número 4 Así que Vale Nos vemos Hasta la próxima Chao